¿Qué vamos a hacer? Si estoy mal en mis flechas... No sé, es que no... Voy a ir a mi agenda a chicar. Mira, José no va a estar en el escenario. Él siempre está en todo lo que es la producción. Él le gusta mucho lo que es la producción. En esta ocasión no va a tocar. Él está en la producción, en las consolas, viendo que todo esté bien. En las computadoras. Cosa que le está gustando mucho. Obviamente cuando puede, cuando tiene tiempo por tener clases en la universidad. La beba Lucerito, chiquita, podría ser... Lo que parece es que ella siempre decide en el último momento y no sabe. No sabe si este... Porque es muy de momentos. O sea, en el Stingham, por ejemplo, todavía el jueves sigue diciendo, no, no voy a cantar, no voy a cantar, no voy a cantar. Ensayamos ese jueves porque el programa porque el programa era el viernes. Y claro, llegó ella y como pues todo el grupo, todos nuestros músicos, toda la producción, los conocen desde chiquitos, a la beba de chiquitos y a la beba adora a toda la gente de la producción. Lo animaron mucho, ¿no? y pues nada, ojalá se... O sea, como yo le dije, también estos escenarios, si quieres, súbete, si quieres cantar, si no quieres, no. Entonces, vamos a ver, ojalá que se anime. Ojalá que se anime porque... Sí, ¿está bien? Pues el público ha tenido muy buenos comentarios acerca de cómo canta y acerca de su buena onda porque ella es muy auténtica, ¿no? Ella es muy... Es muy ella, ¿me entiendes? Inclusive es muy ella. En su estilo de cantar tiene, siento yo que tiene un estilo muy definido, muy de ella, sin copiar al papá ni a la mamá. De hecho, tanto Lucerito como yo, este... Bueno, definitivamente canta mejor que Lucerito y que yo... Eso... Porque tiene una onda muy... muy de ella, ¿me entiendes? Entonces, a mí me emociona mucho el cantar. Está como... Eh... No, no es cierto, no hay ego, no hay ego, no hay ego. Lo que pasa es que ella, que ella, pues, eh... está acostumbrada más a... a dominar más el escenario en el sentido de que, pues, ella platica, ella habla, ella canta, ella se mueve, ella... Sí, ya ves que Manuel no... No, ya ven que no habla. No, 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 yo no soy. Ah, no, no soy, no. Yo no hablo. No, o sea, buenas noches. Y lo que sigue al final que es el show ya fue buenas noches. y fue la única que me dijo. Bueno, pero... Pero hablaste. Sí. Pero, pero... A ver, la gente te quiere oír ver cantar. Bueno, a veces sí, pero también me hay una platicadita. Pero aparte te voy a decir que los estás engañando y van a poner, mañana van a poner el lego del lucero no permite que no caiga el lucero del escenario. No. No ha empezado la gira. No, pero yo no me refiero al lego, o sea, no es el lego, es el, el este... ¿Este cómo lo amenacé? Y yo le dije, no, o sea... No, aquí no hay ego, o sea, nada de que yo hago lo primero, yo después, tu primero, yo canto más, yo canto menos, o sea, es la verdad que salimos a pasarla bien, salimos a tratar de que el público se emocione con las canciones, que se emocione con nuestra presencia ahí, que se emocione, que salga con un buen comentario, con un buen sabor de boca del show, ¿no? Entonces, este, pues todo lo que estamos haciendo, hemos venido preparando ya hace algunos meses, preparando, preparando, pues sabes qué, y probando canciones, esta fiesta no salga tanto, esta, lo anuncios juntos, esta, la tuya, ¿qué más podemos meter? Es todo un brete, el hacer, el hacer un show, en ese sentido, ¿no? Porque, hombre, cuando tú, es bonito, qué fluido y hablado. no, ¿estás? A ver, me tienes impresionado, el día del auditorio no voy a hablar nada, después de ver todo esto, te voy a decir, solo un bebé. No, pero, espérame, cuando tú haces un show solo, pues tú sabes que tú sales, a lo que quieres, a lo que quieres, te cambias, cuando que quieras, este, como hoy, que me puse, vengo de Jagori, que estoy firmando un favorito doceo, entonces ya no me da tiempo de quitarme, que ir mal, este, este, es que así me recibió un, a ver, si, leí. ¿Puedes el papá? No, es el verbo, es el verbo, es el verbo, ah, primero, ahí sí, pues mira, lo que pasa es que, esto de grabar discos, este, siempre es complicado, siempre es complicado, porque, de repente, yo estoy en una misquera, yo estoy en otra, que es lo mismo que nos ha pasado con el turamismo, o sea, imagínate, llevamos nueve años, y no hemos podido agarrar el misco, porque, este, Manuel está, está en una misquera, y en otra, uno lo quieren hacer, y el otro lo quiere hacer, y todos no dan permisos, es un lío, ojalá, aquí se, se pueda hacer algo, yo creo que vale la pena para tenerlo, o sea, por lo menos, fundamental, que la gente, cuando se acabe esta guía, este, ojalá dure mucho, este, por lo menos tener un testimonio, este, en tu, en tu, en tu librería, o en tu, lo que tengas de música, en tu casa, ¿no? ojalá se fue, ahora todo, ya los luceritos, dentro de la rama, y, 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 ¿sabes qué? Claro que me faltó, que interesante, eh, en tu principio, este, que los patrimonios de eso, y que, y que los de las demandas, eso me faltó, fíjate. ¿Ves? Y hubieras preguntado a Johnny, La Johnny se me fue, de haber sabido, se me fue, de haber sabido, imagínate, hubiera sido una demanda, de esas, universal, y hubiera sido, ni, ay, soy un par, pero luego, yo creo que hay, algunos matrimonios, que las arman, o sea, igual ni siquiera, se pelearon en serio, y si no, vamos a armar, un desastre de esos, para que se pegue, puede ser, pero no, pero bueno, es mucho rete, para que se haya entrado, como la cachetada, de los Oscars, y esas cosas, no, pero, mira, lo del disco, también siento a veces, que, igual pienso, estaría padrísimo, documentarlo, aunque tal vez, más adelante, para que ahorita, la gente lo pueda ver en vivo, y te cae también, como la sorpresa, de que cantan, y como lo cantan, y así, este, pero sí, sería padrísimo, poderlo tener, y también, pues como para, porque no, pues hasta para nuestros hijos, lo que presiento, y deseo y decreto, Manuel, que la gira, dure más, de lo que no hemos casado, tú y yo, o sea, que hace 12 años, de conciertes, fue una eternidad, fue una eternidad, y entonces, se pasó como, dos, tres minutitos, debajo del agua, pero mi, lengua y largos, live, y, 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 y,